¿Te atreverías a buscar a tus hijas después de que las dejaste en un cerro para irte con un hombre? Sí, sí las buscaría porque, pues fue un... bueno, desde que dejas a tus hijos siento que es un error, entonces pues es válido que recapacites y las puedas buscar. Bueno, pues llegó el momento de conocer a María. Adelante, por favor, producción. Yo vengo a pedirles perdón, espero que me entiendan. Yo sé que hice mal, pero vengo arrepentida. Que me perdonen, que me entiendan como mujer. Desde que abandoné a mis hijas no hay un solo día de arrepentimiento que no tenga yo. Aparte de pedirle perdón a mi madre, quiero agradecerle todo el tiempo que ha visto a mis hijas desde que yo las dejé. Tos, 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 debilidiana. Mucho que decir. Hola, Rocio. ¿Cómo está? Pues mal, yo vengo a pedirle perdón a mis hijas. ¿Hace cuánto que no las veía? Hace más de 25. Karen, por supuesto, no quiere ni voltear a verla. Yo espero y me entiendan. Fíjese, voy a poner las cosas como son, porque así están. O sea, hace 25 años no se ven. Si se encuentran en la calle, son desconocidas. Te puedes cruzar con tu hija o con tu hijo. Y pues quién sabe quién sea, ¿no? ¿Qué sucedió, María? ¿Y por qué el llanto? O sea, ¿las dejó? Porque desde el momento que yo las abandoné no puedo vivir. No puedo vivir con el remordimiento. ¿Y por qué no regresó? Con el arrepentimiento. ¿Qué quieres que te ponga, abuelita? Escúchala. ¿Por qué no regresó? Porque yo las busqué, pero mi papá me corrió. Decían que no me acercara a ellas. ¿Después de cuánto tiempo las buscó? Después de 10 años. ¿Pero y por qué 10 años? Porque desgraciadamente yo me seguí por el amor de un hombre. ¿Un hombre que valió la pena? Digo, yo creo que ningún hombre que valga la pena va a permitir que si yo tengo hijos, pues los deje abandonados o inclusive me lo pueda pedir, ¿verdad? Yo espero que... ¿Se lo pidió o fue algo que se le ocurrió a usted? Yo me seguí por el amor porque él decía que me amaba. No, pero ¿le pidió él que abandonara a sus hijas? ¿O usted fue y dijo, voy a dejar a las niñas y yo me voy con este señor? Cuando empecé a estar con él, cuando empecé la relación, él me decía que me quería con mis hijas porque él así me conoció. ¿Y? Después él me dijo que él hacía vida conmigo, pero que yo las dejara. Y yo hablé con mi mamá y le dije... ¿Las conocía o no las conocía? De vista nada más. Ajá. Pero él me decía que él no podía, que él no quería estar con ellas puesto que no eran sus hijas. O sea, ¿no podía o no quería? No quería. Ajá. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer vida, pero el hijo o tus hijas soy yo. ¿Y hizo vida? No. Porque eso no es vida, ¿no? Vamos a vivir juntos. Y ahora ya viene y pide perdón. Pero escúchame, escúchame, por favor. ¿Qué quieres que escuche? Yo no te pido que la respondes en este momento, no porque la escuches. Prefiero dejar a sus hijas. Yo quiero que entienda. ¿Qué quieres que entienda? ¿Qué quieres que entienda? Por agradecimiento. ¿Arrepentido a 25 años después? No. Yo preferí, Rocío, dejar a mi hija trabajar, pero no abandonarla. Pero está repitiendo el mismo patrón que ella. ¿Qué patrón no estoy repitiendo ninguno, Rocío? ¿Por qué? Porque yo estoy sacando de la atención a la niña. Me estoy sacrificando en un trabajo, Rocío, doblando turno por tener bien a mi hija. Sí, estoy teniendo una relación con otra pareja, pero yo jamás pensaría en dejar a mi hija. Pero nadie te está diciendo del trabajo, nadie. Yo sé que tienes que trabajar para sacar adelante a tu hija, pero también necesito amor tuyo. No confundas. Es cierto, y como Karen, muchas mujeres tienen que salir a trabajar doble y triple turno. Entonces, no se vale que juzguemos a este tipo de señoras, porque tienen que salir para buscar alimento. Hay muchísimas madres solteras. Yo sé que sí, yo estoy de acuerdo con eso, en que trabaje, en que igual si quiere salir a distraerse, todos necesitamos algún tiempo. Entonces, ¿por qué dices que la abandona? Porque antes, pues los días que descansaba, el domingo se la pasaba con la niña, se la llevaba para el parque, para ir con la niña. ¿Y ahora no? Ahora ya no. ¿Por qué? Ahora está en la casa, está en el teléfono, está durmiendo, se va con el novio. ¿Me lo platicas después de esta recomendación para no interrumpirte? Y porque digo, los domingos, cuando menos con tu hija, y si tienes una pareja, supongo que, oye, condicionarás. Yo tengo una hija y bien orgullosa de lo que pariste, ¿cierto? Sí, claro. Espero que no sea de las parejas que hay. No, pues es que si tienes una hija, no, qué sé yo. Vamos a ver después de este consejo.